Bienvenida a una estudiante de magisterio que enseña a usar la plataforma CREA alumnos de primaria y secundaria. ¿Te acordás que hace unos días decías que en el espacio de desayunos informales siempre queríamos destacar esas buenas acciones, esos buenos actos de solidaridad que despertó esta pandemia? Que bueno, dentro de lo malo hay cosas muy buenas. Y que por suerte sigue llegando, como esta que vamos a compartir hoy, y también el resto de estos días, porque hay un montón. Sí, es como que se consagraron, ¿no? En Instagram y las redes sociales son los medios que utilizan para comunicar este tipo de acciones. Y es así que ella posteó, Agustina Luzardo posteó en su Instagram, puso comienza la virtualidad nuevamente. Si tenés hijos en primaria o secundaria y tenés dudas de cómo usar CREA, escribime al privado. Yo te doy una mano en lo que esté a mi alcance. Obvio que es gratis. Y si estás en terciario y es la primera vez que lo utilizás, también. Esta publicación la hizo en su Facebook, que es la forma también que ustedes tienen de contactarla. Pero ahora nos contactamos con ella. Con ella, Agustina Luzardo, bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí en Desayunos. Bienvenida, buen día, Agustina. Hola. ¿Nos escuchás? Ay, no te lo puedo creer. Se nos fue justito la... Hola, hola, hola. Hola, Agustina Luzardo. Buen día, María. Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, contento de recibirte. Bien, bueno, nosotros, primero contanos un poquito, vos sabés que yo tengo la suerte de conocer mucho el interior del país en la época que viajaba, pero esta localidad de Gaña nunca había ido. Contanos, ¿es a 60 kilómetros de Mercedes? Sí, es a 60 kilómetros. Es un pueblito muy, muy pequeño. ¿Cuánta gente vive? Y 500, capaz que llegamos a 500. ¿Y naciste ahí, viste ahí toda tu vida? Sí, 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 soy acá y... Muy bien, ¿y tienen escuela o dónde está la escuela más cercana? Sí, la escuela tenemos del mismo pueblo. Tenemos una escuela de tiempo completo. Y tenemos el CAIF y escuela. Después, ya para liceo y eso, tenemos que trasladarnos a otro lugar. Agustina, ¿estás estudiando magisterio? Contanos en qué año estás. Estoy en tercero, tercer año de magisterio. Bien, ¿y cómo surge esta idea tuya de, bueno, proponer esta forma de enseñarles a aquellos que necesitan y más en estos momentos que tanto se precisa, ya que los niños no pueden ir a clase? Surgió por el tema de que mucha gente hacía referencia a que no sabían cómo manejar las plataformas. Y como nosotros ya, en Magisterio, desde el año pasado estamos trabajando todo por plataformas y las plataformas son casi que iguales. Entonces, por ahí se me ocurrió la idea de poder ayudar a que al que no supiera ni cómo ingresar ni cómo se envían las tareas ni nada, bueno, poder darle una mano en estos momentos que creo que todos precisamos de alguna forma alguna ayuda siempre. Sí, tal cual. ¿Te asombró la cantidad de gente que te contactó a través de Facebook? ¿Fueron muchos? Sí, la verdad que sí, y de muchos lados, que yo, o sea, mi idea la hice pensando que iba a hacer una cosa acá en el pueblo, en mi pueblo, nada más, no que iba a... ¿Y de qué lugares te contactaron? ¿Cuáles son las cosas que te manifiestan? Lo principal es el tema de que no saben ingresar a la plataforma, nunca, como que no les enseñaron a ingresar y que no saben después, después que entran, que ponen el usuario y la contraseña, no saben cómo se envía una tarea, dónde tienen los grupos, ni nada, como que es todo nuevo. Claro, y además tú como estudiante de magisterio y demás, entendés que es lo básico y necesario para que el niño no quede por fuera del sistema, ¿no? Para que pueda seguir con esta educación, si no sabés ni siquiera ingresar, estamos hablando de un problema grande. Claro, sí, por eso mismo. ¿Y cómo es el sistema que utilizás? ¿Te comunicás con ellos por Messenger? ¿Les mandás videítos? Sí, eso mismo, me comunico por Messenger y primero les grabo audio, si por los audios no entienden o hay algo que les queda como colgado, les mando un video explicándoles todo paso por paso. ¿Tú crees que creas una muy buena plataforma en estos momentos que no se puede ir a clases de forma presencial, no verdad? Sí, sí, es muy importante. Y los padres también van aprendiendo, ¿no? Porque te deben consultar niños, adolescentes, pero también los padres obviamente en estos momentos que tienen que estar con ellos en ese... Sí, 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 los padres son los que como que los que más se preocupan y se interesan y después que como que empiezan a mandar tareas y eso me mandan mensajes agradeciendo que, bueno, que ellos también aprendieron cómo ingresar y cómo enviar y ayudar a los hijos. Sobre todo decirles que es fácil, ¿no? Una vez que le agarrás la mano es posible usar la plataforma. Es muy fácil, sí, pero hay que agarrar de la mano primero. ¿Y cómo te organizás en tu día a día? Porque también como estás estudiando, ¿cómo marcas el día de acuerdo a las tareas para trabajar con esos padres o con esos niños y las tuyas? Sí, yo a la mañana, que es el horario que yo tengo clases, la mañana la ocupo toda del instituto, en plataforma, en CREGA, Zoom, todo eso que es donde tenemos clases nosotros. Y luego una tarde voy contestando mensajes que me van llegando, dudas y eso. Agustina, contanos cómo está viviendo toda esta pandemia, toda esta situación, la localidad donde tú vivís, allí en el interior, que de repente, bueno, es una realidad un poco más alejada de lo que vemos acá todos los días en la capital. Y está como tranquilo, digo, todo por ahora va bien acá, pero, claro, los problemas más grandes que tenemos nosotros en el pueblo tendría que ser el tema de la señal, ¿no? Entonces a veces se dificulta, tanto a los niños como a nosotros, como en el ejemplo mío también, a veces se me dificulta el tema de conectar. La conectividad. Sí. Y con el tema del COVID específicamente, ¿tienen casos positivos? ¿Está tranquilo en este tema? ¿Cómo está el tema de la falta de trabajo? Después de un año que nunca tuvimos un caso de corona, ahora sí hubo un tiempo, hubo unos 11 casos más o menos, pero ahora como que ya se tranquilizó. Una vez que te recibas, ¿tu idea es trabajar también quedándote en tu lugar o, bueno, de acuerdo a los destinos que te marque en el futuro? Sí, sí, lo que el destino tenga preparado. Si me pudiera quedar acá, sería genial, pero bueno. La gente que se quiere contactar contigo siempre es a través de Facebook, ¿verdad? Sí, a través de Facebook. Contanos cómo es. Mi Facebook es Agustina Luzardo, y ahí que manden por mensajer que yo estoy disponible siempre para contestar. Has recibido, decías hoy, ¿no? Así como has recibido consultas, también he recibido agradecimientos. ¿Hay alguna autoridad o alguien que vos digas, mirá que me llegó mensaje de, no sé, del intendente, de alguna autoridad de la zona? No, no, eso no. Es muy importante, sobre todo también con respecto a lo que decías, el tema de la conectividad, yo no sé de qué depende, pero en este tipo de tareas y de trabajo, y sí, más que nunca, el tema del internet y la conectividad se ha tornado fundamental para este tipo de cosas, ¿no? Fíjate que... Sí, sin conectividad no hay ningún tipo de contacto. Y no se podría hacer, porque hoy la presencialidad, o sea, si vos te hubieras implementado esto y querés ir a la presencialidad a la casa de la gente, no lo podés hacer, o que vengan a tu casa tampoco lo podés hacer, es inviable. Entonces es fundamental el tema de la conectividad, ¿no? Sobre todo que sea accesible para que los chiquilines no se frustren y no abandonen los estudios, que es lo que preocupa, ¿no? Por no saber usarlo, por eso es tan valiosa el trabajo que haces, Agustina, porque por ahí si alguien estaba frustrado con que no sabía y dice, bueno, ya está, no estudio, abandono este año, el esfuerzo que está haciendo Agustina ayuda a que, bueno, que esa persona de ese chiquilín pueda seguir. Y se sostiene a la familia, ¿no? Que terminan siendo quienes están educando hoy en día también a los niños. Agustina, ¿algún saludo que quieras mandar o a quien agradecer? Sí, no, a mi familia, a mis amigos y a la gente que siempre ha estado dándome para adelante desde que arranqué la carrera. Divina. Bueno, y Agustina, nosotros te agradecemos eternamente por el trabajo que realizás, ¿eh? En nombre de todos los jóvenes. Felicitaciones, de verdad. Muchísimas gracias. Un beso grande para todos. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Qué genial. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.